La Junta Provincial Electoral de Loja se mantiene en sesión permanente. Reglamentariamente se reúnen en el Pleno cada 12 horas con el propósito de recibir información del secretario de este cuerpo colegiado sobre los pedidos de inscripción de candidaturas. En realidad no tenemos ninguna navidad hasta el momento. Este fin de semana nos hemos reunido normalmente con la esperanza de que ya vengan las inscripciones de candidaturas. Pues hasta el día de hoy que nos acabamos de reunir no existe ninguna inscripción de candidaturas subida al sistema informático. El organismo conoce de manera oficial cuando los trámites de presentación de requisitos y formularios han concluido, aclarándose que en algunos casos las organizaciones políticas hacen avances de manera parcial. De hecho deben subir toda la información, suben todo, lo dejan en PDF y ese PDF es el que tienen que enviarlo a la Junta. Entonces pueden tenerlo finalizado y todo, pero sin embargo lo pueden tener como en stand-by podríamos decir y luego enviarlo. Me imagino que algunas organizaciones políticas están preveyendo también el tema. Aunque el plazo se extiende desde el próximo 2 de octubre a las 6 de la tarde, la presidenta de este organismo, Sandra Rodríguez, llama a los representantes legales a adelantar estos procedimientos para evitar inconvenientes futuros. Por favor, aparte de finalizarla, tienen que enviarla. Entonces no olvidar ese tema de enviar las inscripciones. En buena parte de las organizaciones políticas, alcance provincial y nacional, surgen dudas al momento de realizar el pedido de inscripción, fundamentalmente en cuanto a cuotas por paridad y también inclusión de jóvenes. Frente a esto se puede realizar consultas ante la delegación del CNE. De la Unidad Técnica de Participación Política, que son ellos quienes les ayudan a manejar la parte técnica. Entonces si tienen algún problema inclusive en subir la información, pueden acercarse a que haya el apoyo técnico también en la delegación. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo. Fueron, por ejemplo, los de la Unidad Popular.